Y hoy con Álvaro Blasco, director de Telecapital, abrimos este consultorio de Bolsa. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días. Muy buenos días. Para empezar, diagnóstico del mercado. ¿Qué estás viendo? Bueno, estamos viendo una cierta tranquilidad en los mercados, con ligeras subidas según el mercado y alguno con ligeras bajadas, y yo creo que es un poco la tónica que vamos a ver esta semana. Vamos a ver si, por casualidad, el Banco Central Europeo nos hace algún comunicado que pudiera animar o no la sesión. Pero, vamos, yo creo que tranquilidad, después de la intervención de Powell ayer, donde indudablemente está reconociendo que habrá que relajar la política monetaria y bajar tipos, pero al mismo tiempo está diciendo que ni pronto ni demasiado, bueno, pues yo creo que los mercados están un poco a la expectativa, ¿no? Pero seguimos siendo muy positivos con los mercados. Pues, tono positivo, a pesar de las correcciones, lo que hay es un buen montón de protagonistas, un montón de historias esta mañana, ¿verdad? Sí, hay algunas bastante curiosas e interesantes. Por ejemplo, en tu opinión, ¿cuál es la que más te ha interesado de las que llevamos contadas? Iremos viendo algunas de ellas. Bueno, yo la verdad es que me sigue preocupando el tema de Grifols, que parece que, bueno, cada vez que hay una cierta luz, vuelve a salir algún tema que lo enfanga. Yo creo que ahora mismo, pues tenemos ahí un momento delicado para la compañía, en el sentido de que si perdiese la calificación crediticia, pues podría aumentar de forma significativa el coste de financiación de la compañía. Y, por lo tanto, pues dificultaría todavía más salir de la situación actual, ¿no? Por otro lado, bueno, pues hemos visto que algunos de los temas que se le podían achacar, pues son relativamente ciertos. Hemos visto que, efectivamente, esa generación de caja va a ser menor de lo que estaba anunciando la compañía. Bueno, una situación complicada en estos momentos. Sí, pues Grifols es uno de los protagonistas del día porque ha empezado de nuevo con una severa corrección que mantiene del 3,6%. Otro protagonista del día podría ser Robby, que está subiendo ya casi un 3%. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente, primero Robby lo está haciendo francamente bien desde hacía bastante tiempo y la estamos viendo ganar valor en su cotización, en lo que es capitalización. Yo creo que esa idea que ha trasladado de que no está, vamos, o que está buscando o interesado en ver si puede ceder una parte de lo que es la producción para terceros, ¿no? Que tampoco yo, por lo menos, no he conseguido saber si habla de una participación minoritaria o mayoritaria. Yo creo que le dan alas, ¿no? Porque al final podría conseguir una liquidez importante que podría dedicar a sus otras actividades. Gracias.